Aquí está un señor que apenas si puede caminar, trae hasta bastón y para que venda sus cositas. Y aquí están los supervisores de Oaxaca, pero ahorita como está la situación, aquí está una señora que está defendiendo la misma situación. Ahorita no hay recurso para ponerse a vivir de otra cosa, aquí está el señor todavía con bastón, vendiendo sus cositas aquí en la calle y los supervisores lo quieren levantar, ¿de qué va a vivir el pobrecito? O sea, si quieren esta temporada le deben de dar la oportunidad de hacer su recurso, quieren que la gente ande robando, entonces aquí en Oaxaca es lo que quieren. Aquí está el pobre señor, nada, nada le está quitando a la gente, simplemente está vendiendo, le deben de dar una oportunidad ahorita. Son los supervisores de aquí de Oaxaca. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca, presidente Jarkin, aquí hay que dar el lado humano, ¿sí? No es posible que este pobre señor no lo dejen vender, ¿qué quieren? Que ande robando a la gente. No, eso no. O sea, no, no es posible. Ahora sí que una invitación, una invitación al ayuntamiento. No le quita nada, nada, nadie. Volvemos, presidente municipal, por favor, tome cartas en el asunto. Ahorita hay COVID, la gente no puede vender. Hay que no vender. Hay que dejarlo vender. Que venda. Sí, ahorita a levantar sus cosas porque se están aquí los supervisores. Ya la gente aquí está molesta porque está uno en lo lógico. Mire, ya lo pueden a recoger sus cosas. No es checarlo, hijo, es el lado humano de ustedes también como autoridad. ¿Dónde va el señor a agarrar más recursos? O sea, volvemos otra vez a hacer hincapié aquí al presidente municipal de Oaxaca. Dejen vender ahorita a la gente. O sea, estamos en COVID. No hay, no hay forma de hacer dinero. Aquí están los dos señores. Y a recoger. O sea, no se vale, no se vale. No es justo lo que están haciendo, en verdad. No se vale. Ahorita déjenos, si quieren temporada de muertos, que hagan su dinero. Se quejan de que roba a la gente. Entonces, ¿de dónde va a agarrar dinero para mantenerse? No se vale. No se vale. No les disfrutan ni cosas. Aquí están los dos supervisores que ni siquiera toman la atención. ¿Sí? No, no se vale. No se vale. El señor estaba vendiendo y ve la situación como está. No, no se vale. No se vale. No, no se vale. ¿No está pidiendo contratar? No, 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 no. ¿Está trabajando? Sí, claro. ¿No está robando? ¿No está robando? ¿Sí? Ay, qué barba. No, no, es justo. Ay. Es justo. Bueno, y como ellos se tienen. Va a pasar como el señor de allá de... Un llamado al presidente municipal de Oaxaca. Un poco de conciencia. Ah, grande. ¿Por qué no le quitaron su casa? Lo estamos subiendo en vivo. Es que no se vale. Uno todavía está joven y puede trabajar, pero él, el señor, ahí lo pone. Sí, así como dice usted. No está pidiendo caridad para todo. No, no, no está robando. No se vale, no se vale. Ni siquiera se toma la molestia de hablarle a su jefe del municipio para ver si le da la oportunidad de vender nada. Nada, nada. No, no se vale eso. ¿Por qué volteas tu gafete? Así es cierto. Pon bien tu gafete. Un llamado al ayuntamiento, dejen vender ahorita a la gente. Un poco de conciencia. Un poco de conciencia. Al principio, dile que ya es tan grande la persona. O sea, también puede haber alguna forma de poder tener consideración con el señor. Como tienes tu sueldo, tienes tu quincena seguro. ¿Tienes papá también? Tienes tu papá igual. No es justo. 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 Gracias por ver el video